Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo semestre del programa SOFIA, Seminario Ortodoxo de Formación para Euroamérica desde la Universidad del Balamán, la Facultad de Teología de San Juan de Amacén. El curso que vamos a estar estudiando este semestre es SOFI 231, el Creo de la Iglesia Ortodoxa. Antes de que entremos en lo que va a ser el plan, el sílabus de este curso, quería presentarme yo como el Padre Juan Méndez, de la Arquidiócesis de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, de la Iglesia Ortodoxa Antioquena, y actualmente trabajo en el Arzobispado, en la Ciudad de México, junto con el Arzobispo Metropolitano Ignacio Samán. Y estamos aquí en este semestre trabajando con el programa de SOFIA ya como profesor, ya que llevo actualmente tres años siendo administrador de lo que es el curso de SOFIA como asistente del Dr. Daniel Ayucha, al cual también agradezco por este gran esfuerzo que está haciendo por llevar estos programas a toda Latinoamérica y los países de los que se habla español. Además de pedirle a Dios su bendición para el inicio de este curso, les doy la bienvenida a todos ustedes para que este sea un semestre muy fructífero, muy lleno de bendiciones y un estudio que haga entender muchas de las verdades de nuestra fe y nos lleve siempre al camino de la salvación. En este curso vamos a estudiar el credo, como ya está bien dicho el curso. Sabemos que el credo lo recitamos en cada servicio de la iglesia, en la divina liturgia, en el bautismo, que es el sacramento por el cual iniciamos nuestro camino en la fe. El credo en Iglesia Ortodoxa tiene una historia profunda, como verdad y doctrina de nuestra iglesia desde los apóstoles, el creer en un solo Dios, al estudiar este curso vamos a tener un panorama teológico, litúrgico y del símbolo de la fe. Vamos a conocer el credo según la tradición ortodoxa y lo que dicen los santos padres sobre la Santísima Trinidad, sobre la misma esencia, sobre la procedencia del Espíritu Santo, descubrir la universalidad de la iglesia y algo muy importante, el sacramento del bautismo por el cual nos iniciamos en la iglesia, como les mencioné. Y aprender sobre la vida eterna, que es el final del credo. El resultado del aprendizaje va a ser alrededor de 12 semanas que vamos a tener evaluaciones, vamos a tener lecciones, y esto está ya en el mood del que más adelante les voy a explicar. En el contenido de las 12 lecciones vamos a ir desde el principio hasta el fin del credo, parte por parte, estudiándola, analizándola, con textos que están publicados en PDF en el Moodle, y luego vamos a tener una evaluación de multiple choice, selección múltiple, en el mismo sistema del Moodle, y al final tendremos un examen final donde vamos a poder hacer algún escrito sobre el curso, y además vamos a hacer un examen final también de selección múltiple, que sería un 30% de la nota y el 70% de las evaluaciones semanales. Las lecciones se abrirán siempre los días viernes a las 19 horas de Líbano, que en este momento, en la diferencia con México, aquí son 9 horas, es decir, a las 10 de la mañana de México se abrirán las lecciones. Y el examen se abrirá el día jueves a las 10 de la mañana, y se cierra el día viernes a las 10 de la mañana. Por lo tanto, tienen un día para rendir el examen, se puede entrar una sola vez con un solo intento, y no se puede regresar a las preguntas, es decir, es un examen en el sistema del Moodle, que utilizan muchas universidades en todo el mundo. Además de todo lo que les vamos a presentar en el curso, vamos a ir conociendo escritos de los santos padres, vamos a tener publicaciones, vamos a tener artículos que les voy a ir mandando para que sea enriquecedor este curso para ustedes y para mí también. Cualquier cosa que ustedes vayan necesitando, tienen mi email, tienen mi teléfono en el sistema del Moodle, y de esa manera puede haber una comunicación directa entre los estudiantes, el profesor y el director, que es el Dr. Daniel Ayucho. También les recordamos que pueden ustedes acceder también a los cursos de CBB, los cursos bíblicos, a los que todavía no lo han hecho, a los otros cursos de Sofía, y de esa manera poder conseguir el diplomado de estos cursos de Sofía y del CBB. Les deseo un fructífero semestre, que Dios los bendiga, y que esto sea siempre para rendir frutos hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén.